Dos metros, gira a la izquierda con dirección a calle París. ¿Qué has hecho y qué es lo que tú piensas hacer para yo entonces cuadrar? A ver si está bien el... Pero, ya lloré en Sarnel. Ya lloré en Sarnel, ya hice la sabareta. Ya hice la sabareta. A mí nada más me falta el canto ya. El canto. Me faltan los huecos ya. Me faltan los cantos que están jugando las reglas.